hola familia saludos y bienvenidos otro día más como sabéis que empieza a apretar el calor os traigo una receta súper refrescante con helado de galletas si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzar mojamos los galletas en leche tibia y la colocamos en un molde que es de 18 por 18 y así hasta cubrir toda la base una vez lo tenemos lo reservamos en un bol ponemos 500 mililitros de nata para montar añadimos 50 gramos de azúcar glas y una cucharada de esencia de vainilla que lo batimos todo perfecto y ahora tenemos la reservamos y picamos 100 gramos de chocolate negro lo añadimos a la nata pero mezclamos lo vertemos sobre la base lo repartimos bien y lo presionamos para no dejar ningún hueco libre lo realizamos por arriba volvemos a pasar 12 galletas por leche tibia y las colocamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita de la me gusta de esta manera no perdés ninguna receta nueva así de fácil y lo llevamos al congelador durante 4 horas pasado el tiempo lo sacamos del congelador y lo desmoldamos lo cortamos lo cortamos lo cortamos en trozos individuales y aquí está el resultado fácil rápido y súper rico si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño agisto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao chao